Buenos días, licenciado Eduardo y televidentes de HCH Matutino. Como usted lo indica, acá va a salir la vacuna para el municipio de Cedros y posteriormente para Manto y también para Santa María del Real. De inmediato me acompaña David Castro, él es el alcalde de Cedros. Alcalde, ¿cómo están manejando toda la situación ustedes previo a esta distribución? Bueno, la distribución, buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, un gusto saludarle. Porque previo a la distribución no la hemos hecho nosotros, la distribución la hizo la Secretaría de Salud y nosotros nos apegamos a la normativa de la Secretaría. Ya ahorita vengo de reunirme con la directora Ana Luis Velázquez, que es la directora departamental de Francisco Morazán. Ya coordinamos con ella el lugar de almacenamiento de la misma y también hemos coordinado el día y la hora para empezar a aplicarla a nuestra población. ¿Cuándo va a ser esto más o menos, alcalde? Yo quiero que tiene que ser lo más rápido posible. Nosotros consideramos que si hoy hacemos el chequeo de los lotes y tenemos las jeringas y los carnets, empezamos el día de mañana. El único obstáculo que tenemos en este momento es que a las personas adultas mayores se les está aplicando la vacuna de la influencia. Entonces, con estas personas tendríamos que esperar 14 días para volverles a aplicar la vacuna de COVID-19. Pero lo importante y lo histórico es que aquí tenemos que agradecerle al gobierno de El Salvador por haberlos donado estas 34.000 dosis. ¿Los grupos priorizados que se encuentran en Cedros? Los grupos priorizados son los adultos mayores, los mayores de 60, las personas de alto riesgo, las personas que están en primera línea, las personas con algún tipo de discapacidad física y mental. ¿A qué hora más o menos se planea llegar a Cedros en su casa? Bueno, de aquí a Cedros estamos hora 20 minutos, hora y media, porque van bien despacio los camiones y de Santa María de Real unas 5 horas y Manto unas 7 horas. ¿Ustedes saben cómo va a manejarse la situación con respecto al Salvador? ¿Van a regresarse ellos hoy mismo? Mire, esa es otra ventaja y otra cosa que me deja impresionado. Los camiones y toda la logística que nos ha prestado El Salvador viene para quedarse tres días aquí en nuestro país por cualquier inconveniente que se dé con la red de frío que tenemos en nuestras unidades de salud. ¿En Cedros hay una unidad de frío totalmente en buen estado para mantener esas vacunas? Claro, eso está certificado por la Secretaría de Salud. Acuérdense que ellos manejan el programa de inmunización, el PAI, y ellos lo están verificando todos los días. Están mandando los telegramas epidemiológicos, no sé cómo, o la supervisión de la cadena de la red de frío. Y si no está en Cedros, está en Talán, y si no está en Talán, está en San Ignacio. Aquí todos tenemos que hermanarlos. Son 17 mil dosis de vacuna AstraZeneca que vinieron en este momento. ¿Cuántas le tocaron a cada municipio hasta el momento? Bueno, no sé cuántos le tocaron a los otros municipios. Sería irresponsable decirlo porque nosotros somos celosos de la información. Sí le puedo decir que a Cedros le tocaron 4.760 en este primer lote. 4.760. Gracias al alcalde de Cedros, David Castro. Precisamente, compañeros, ven acá, está toda la logística. Son dos camiones por cada municipio que van a salir ya en unos minutos, precisamente. Y acá todos estos vehículos que mi compañero Alejandro Fialos ha podido mostrar son la logística de El Salvador. El Salvador traen una logística impresionante, compañeros. Acá traen equipo de prensa y todo el equipo necesario para dar respuesta. Como ya escucharon ustedes, también el alcalde lo ha manifestado. Vienen dispuestos a quedarse alrededor de tres días acá en Honduras para cualquier inconveniente que pueda ir surgiendo y dar respuesta inmediata. Esa es la información que tenemos desde la salida a Olancho, donde ya en unos minutos van a salir los camiones con la vacuna de AstraZeneca para el municipio de Cedros, Santa María del Real y Manto. Si no tienen ninguna consulta, voy a regresar con ustedes al estudio principal en cámaras de Alejandro Fialos. Sí, me voy a quedar ahí con usted, Erika, con esa unidad móvil en ese importante sector para ver el momento en que arranque esta donación de vacunas de tres municipios. Aquí va para tres municipios. Va para Cedros, que pertenece a Francisco Morazán. Va para Manto y para Santa María del Real, que pertenecen al departamento de Olancho. Y está bien, hay que darle el seguimiento a todo esto para que la vacuna se aplique lo más pronto posible. Si los carros salen hoy y hay gente lista ya esperando en cada uno de los municipios, pues a iniciar el proceso de vacunación. Y si no está todo listo, pues a lo más tardar debería de ser mañana. Mañana comenzar ese proceso de vacunación. Que me imagino cada uno de los alcaldes ya tiene... ¿Están listados, identificados al grupo que va a vacunar? Creo que deben de comenzar de los mayores hacia menores. Los más viejos a los menores. Así debe de ser la vacunación. Pero tengo a Ángel...